Mándote perdí, me reconformé con la realidad Un presentimiento, un pensamiento, me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste Solo un perfume que duele el recuerdo de aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel y al verte rendida Una ilusión de celos y de frustrías Dicen que los hombres no deben llorar por un ángel Que ha pagado el ángel, pero yo no pude Con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Pero yo no pude En mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por un ángel Que ha pagado el ángel, pero yo no pude Con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por un ángel Que ha pagado el ángel, pero yo no pude Con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por un ángel Dicen que los hombres no deben llorar por un ángel Que ha pagado mal, pero yo no pude Con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar ¡Gracias! ¡Gracias!